Bueno, hago este vídeo pues para decir que próximamente intentaré subir alguno o algunos vídeos o bien haciendo alguna versión musical, alguna cover de alguna canción que me guste, o bien hablando de algún tema interesante o bueno, de lo que se me ocurra, lo intentaré hacer este fin de semana, hoy subo esto a modo de pequeño vídeo tipo vlog, pero va a ser corto porque no me apetece ahora más, y bueno, pues decir que en cualquier situación hay que ser fuerte y tener confianza en uno mismo y bueno, no me voy a referir a nada en particular por no entrar en ningún tema particular, pero eso, hay que seguir para adelante y ser uno mismo sobre todo y que nadie nos diga cómo pensar o cómo ser o qué hacer porque siempre hay opciones, más o menos en cualquier circunstancia y nadie nos puede decir, bueno, siempre hay gente más insistente y más que le gusta dominar y eso ocurre en cualquier ámbito, pero siempre tenemos que buscar alguna manera, algún recurso, bueno hay personas que pueden no tener o no saber qué maneras pueden encontrar para guayar su vida en cualquier circunstancia, bueno hay personas siempre en peor situación, pero bueno, tampoco quiero entrar en nada en concreto, simplemente decir que todos tenemos que ser uno mismo, no nos pueden quitar nuestra personalidad, eso nadie luego puede hacer y eso hay que intentar estar bien, en cualquier circunstancia intentar organizarse, yo creo que ponerse horarios y rutinas pues es importante, se tenga que hacer lo que se tenga que hacer y bueno, si vemos que hay personas o situaciones que nos resultan muy estresantes o tóxicas, pues bien hacer un descanso de esas personas o situaciones o bien quitarlas de nuestra vida, no estamos haciendo nada malo, simplemente organizar un poco nuestra vida y estar tranquilos y en paz y seguir para adelante que es lo más importante y lo más importante es confiar en uno mismo, si tú sacas fuerza en cualquier situación y sigues adelante y tienes ideas, las llevas a cabo y de manera eficaz, pero hay que ponerse en acción siempre, no vale lo compensar en la cabeza, no hay que ponerse en acción, yo creo que es lo más importante porque vivir del pasado de nada nos sirve, el presente es lo que tenemos el día de hoy y bueno, el futuro ya vendrá, podemos tener ciertas ideas, pero siempre hay que vivir al día y tomar acción día a día, no se puede vivir de ensoñaciones ni de tonterías en la mente, ni quedarse en el pasado, simplemente hay que hacer cosas para que el futuro funcione y eso, y básicamente lo que acabo de decir antes, ser uno mismo, a veces no sabemos muy bien cómo somos, pero eso con el paso del tiempo se va más o menos descubriendo y siempre defender nuestras opiniones, con respeto y ver lo que podemos y lo que queremos hacer en cada momento y ya está, y seguir para adelante e intentar ser positivos, cuidarnos a nosotros mismos de salud física y psicológica, bueno, de eso, cuidarnos en general, tampoco sin entrar ahí en detalles y eso, lo más importante, la confianza en uno mismo y bueno, la confianza en uno mismo y lógicamente salir adelante y tener recursos de la manera que sea y la salud y otras cosas, obviamente la vida personal también es muy importante y bueno, eso, cada uno tiene la suya y hace lo que cree conveniente, lo que no puede ser es que haya otras personas que nos digan a rajatabla cómo tienes que pensar o lo que tienes que hacer en cada momento, o que te humillen y te infravaloran diciendo que no estás en condiciones de hacer eso, o que tienes que ir al psicólogo, o que haya personas que que deshumillen tus gustos, el tipo de música que te gusta, o que a veces, personas que critican a otras por ser un poco frívolas a veces, que eso me ha pasado a mí también, o que piensan que solo te importa el físico, y bueno, a todos nos importa el físico, pero nos importan otras cosas, y bueno, si son personas que no encajan con nosotros, o que como que les medio molestamos, o que son diferentes a nosotros y nos quieren meter todas sus ideas y que seamos como ellos quieren y que estemos a su merced, haciéndoles compañía eterna y siendo como ellos quieren, eso no puede ser, o sea, simplemente no puede ser, ya sea en un trabajo o creo que sea familia o bueno, otro tipo de personas, parejas, amigos, etcétera, o lo que sea, ¿no? o en cualquier tipo de relación, porque tampoco puede haber personas que nos digan que hay una única manera de vivir, cuando eso no es así, hay múltiples maneras de vivir, o sea, hay gente que hoy en día es liberal, no solo existe una única forma de vivir, o sea, y bueno, también hay mucho tipo de parejas, o sea, uno también puede llevar una vida soltero de una determinada manera, y ya está, y luego en cuanto a las ideas de otro tipo de ideas, tipo negocios o formas de vivir, sin entrar en muchos detalles de momento, pues cada uno tiene sus ideas, algunas pueden ser efectivas en un determinado momento, otras no, otras llevan más tiempo, pero vamos, que nadie nos tiene que decir cómo tiene que ser la vida. Y hay muchas opciones, y eso es así. Y eso, pues mañana quizás hago otro vídeo hablando de alguna cosa más, y eso. Bueno, ya voy a ir a dormir en breve, porque estoy un poco cansada, y eso. Mañana seguramente habrá algún vídeo, si se me ocurre algún tema en concreto, del que me apetezca y voy a hablar, bueno, poder poder hablar de casi todo, pero hay que decir, de algún tema que se me ocurra hablar y que lo estructure mínimamente en la mente, o me haga un guión, no sé. Si veo que me apetece, pues hablaré de algún vídeo, o sea, hablaré de algún tema, quiero decir, haré algún vídeo hablando de algún tema y ya está. Y bueno, pues ya me despido aquí. Y ya está. Y ya está.